Se trata del Centro Documental Ambiental Domingo Quiroga, en Oleiros, obra de Fernando Agrasar, bueno, voy a presentarlo, pero es conocido. Arquiteto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña, doctor por la Universidad de La Coruña, profesor titular, fue director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y director del Grupo de Investigación en Composición Arquitetónica y Patrimonio. Bueno, académico correspondiente de la Real Academia Gallega de las Artes. Bueno, entre otras, es autor de varias monografías, artículos. Le acompañan en esta obra Luz Paz Agras, doctor arquitecta, profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Acumula en su haber distinciones diversas en el ámbito de la arquitectura-urbanismo, además del comisariado de exposiciones. Y hay otra compañera que no ha podido estar hoy, Marta Marcos Maroño, también arquitecta por la ESAN. Bueno, arquitecta junto con Luz ha formado parte del colectivo Calde y Las Verdes. Bueno, sin más relación podéis empezar. Muy bien, tenemos, porque queremos ser muy respetuosos con el tiempo que tienen. 25 minutos. Perfecto, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos encantados que nos hayáis llamado para compartir esta jornada con vosotros. sobre todo, es muy reconfortante que repitáis tanto la expresión caso de éxito, porque siempre nos sentimos muy maltratados, ¿verdad, Luz, en la obra con los clientes? Eso creo que es genérico a todos, ¿no? Sí, sí. Seguro que podemos hacer aquí una sesión de... Bueno, no, de una terapia de grupo, no, no, no es la cuestión. Bueno, vamos a intentar explicaros la... Esta es una obra pequeña, pero intensa, creemos nosotros, le dedicamos mucho cariño y mucho esfuerzo, también un tanto singular en su proceso. Luego, si hay preguntas o podemos debatir con vosotros, que esperamos que sí, que sería y con los compañeros, que también son autores de casos de éxito. Nos gustaría mucho entrar en alguna particularidad, pero digamos que tanto Luz como yo, yo a la vista está durante más tiempo, pero esto es una cuestión cronológica, nos ocupamos académicamente de temas de patrimonio, de rehabilitación, además de las clases que tenemos en el grado, pues somos profesores en el máster de rehabilitación y este tipo de encargos lo entendemos, este y otros lo entendemos como parte de nuestro trabajo de investigación. Son cosas muy diferentes, un artículo en una revista indexada, una ponencia en un congreso o un proyecto de estos que vehiculamos siempre a través de la Fundación Universidad de la Coruña, pero entendemos que todo eso forma parte de un proceso de investigación. Bueno, sí, vamos a pasar, sí. Este, hace 20 años, bueno, el Pazo de Lóngora es un pazo que está en el Concello de Oleiros, muy cerquita de la playa de Bastiagueiro, es un conjunto interesante, allí vivía un músico notable, Marcial de la Daliz, y su mujer era Fanny Garrido, un escritor y periodista también muy notable. Bueno, con el paso del tiempo, el ayuntamiento llegó a un acuerdo con los herederos y se cedieron parte de los, se desarrollaron urbanísticamente parte de la inmensa propiedad del Pazo y el Pazo pasó a ser propiedad municipal, posteriormente con un acuerdo con la Universidad de la Coruña, el campus de INEF, de Educación Física, está muy próximo. Se llegó a un acuerdo con la Universidad de la Coruña para que la Universidad de la Coruña lo administrara, digamos. Hay allí una unidad de investigación climática muy notable, muy importante dentro del Pazo, bueno, y luego tienen esos cacharros extraños, mediciones y demás en terrenos del Pazo, y hace 20 años me llamaron a mí, Luz, entonces estaba jugando con sus juguetes y asistiendo a sus clases de primaria, hace 20 años me llamaron para, de un vicerrectorado, porque había un resto de una ayuda europea, no sé qué, no sé muy bien, ha pasado dos décadas y la memoria es floja, porque las caballerizas del Pazo, el Pazo se rehabilitó, se intervino en él, etc., y quedaba el volumen de las caballerizas, que era una ruina, no quedaban parte de los muros, se había hundido todo el tejado, de la estructura interior, es esto, así estaba hace 20, 21 años realmente eso, y me pidieron que con aquella cantidad de dinero que había se arreglara eso, me dijeron, arregla esto, dije yo, bueno, ¿y qué queréis hacer ahí? ¿Para qué va a servir? Pues no sé, pues para dar alguna fiesta, no tenían ni idea. Y yo tampoco, claro. Entonces, lo que, bueno, pues lo que se hizo fue mantener el volumen, mantener el volumen de la cubierta, reconstruir y prácticamente crear una nueva estructura, si pasamos, yo creo que la vemos. Esto es como se hizo después de la intervención. Las caballerizas tenían un entablado de madera muy bajo, veis ese hueco tan grande que hay en el centro de la fachada, y en la otra se subía forraje ahí con una polea, había un atablazón, arriba se acumulaba ese forraje y debajo estaban los animales, con esas columnitas de piedra. Bueno, eso se rehabilitó para tener un espacio único y se aisló, se drenó, porque el muro de atrás, que está conectado a un camino, la altura del suelo es mucho más alta, bueno, y no se pervió prácticamente ninguna instalación, tiene un aseo y electricidad para poder iluminar absolutamente nada más. De hecho, lo podéis ver en esa imagen de la derecha, esas grandes ventanas tienen un vidrio, un estadip, sostenido por unas garras, para que eso estuviera continuamente ventilado, no había más, no se hizo nada más. Durante 20 años, también queríamos comentaros que en las estructuras estas lógicas de los pazos, en las caballerizas y los lugares de los animales, que a veces, en los buenos tiempos, y sobre todo ya en el siglo XIX, eran caballos, los que se utilizaban, era el garaje del pazo, luego también allí acabó habiendo animales, estos cerdos, cosas de estas, se situaban en el peor lugar del pazo, en el peor orientado, en el más sombrío, etcétera. Y aquí coincide que esa fachada que veis es norte y la otra, la que es sur, está al pie de una ladera muy arbolada, por lo tanto, es un lugar muy sombrío, muy húmedo, etcétera, con unas condiciones muy malas. Durante esos 20 años, y casi como era previsible, no se usó absolutamente para nada. Para hacer fiestas, decían que se había usado para hacer fiestas, que había ahí restos de hacer fuego, y se lo trató un poco. No sé qué fiestas hicieron realmente, pero como las caballerizas estaban en el ángulo, en un ángulo de cierre del recinto amurallado del pazo, ahí está marcado. Ese es el conjunto. Bueno, la propiedad es mucho más grande. Lo que hay ahora son unos 40.000 metros cuadrados. Ahí veis el cuerpo principal del pazo y lo que está marcado con ese rectángulo verde es la pieza de las caballerizas. Durante esos 20 años, eso estuvo completamente abandonado y en ese momento se dio la circunstancia de que existe un organismo de entidad que se llama el CEIDA, que es un centro de investigación medioambiental participado por Ayuntamiento, Consello y Diputación. Junta. Y Junta. Os Consello, Diputación y Junta. Todos están. Vale. Pues ha participado por todas estas instituciones y quieren instalar, querían instalar un centro de documentación, vamos, su biblioteca, a este lugar, que volvía a ser una nueva ruina, por, ya sabéis, que la no utilización de una pieza construida tiene un efecto devastador siempre. La pieza estaba vandalizada, abandonada, etcétera, pero no había patologías importantes, es decir, no había humedades, no había condensación, bueno, condensación es imposible, pero la cubierta había resistido muy bien, el suelo había resistido muy bien, etcétera. No había problemas importantes más que los derivados del abandono. Y nos encontrábamos con el problema... Ahora que bebes, aprovecho yo. El CEIDA, en realidad, ya tenía una sede, desde su fundación, estaba su biblioteca, archivo y sus lugares de trabajo estaban instalados en el Castillo de Santa Cruz. Entonces, bueno, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, pues lo primero que hicimos fue estar en contacto con la gente del CEIDA, que tuvieron durante todo el tiempo, durante todo el proceso de proyecto y después durante la obra también, una participación muy directa, en todo lo que fuimos trabajando y fuimos a visitar las instalaciones que tenían allí, en el castillo. Y una cosa que hicimos fue asombrarnos con la cantidad de material que tenían allí almacenado. Tenían tesis, libros, apuntes, no sé. Y la idea primera era que ellos, cuando se trasladasen aquí, querían mover todo aquello. Entonces, bueno, lo tenían organizado más o menos en estanterías y lo primero que hicimos fue ir a verlo y medir todas aquellas estanterías. Los metros lineales que necesitaríamos organizar en este espacio, ¿no? Y, bueno, aquí veis el levantamiento por nube de puntos que hicimos para aproximarnos de la manera más fidedigna posible a lo existente en esos momentos. Y ese primer proyecto, la primera propuesta que hicimos, consistía en la rehabilitación del edificio de las caballerizas y una ampliación, un edificio anexo que veis ahí en este primer croquis con el que trabajamos, que completaría la superficie necesaria, pensando en estos términos, para poder desarrollar todo el... que ha sido realizado por investigadores, ¿no?, en su momento. Bueno, aquí veis si quieres comentar, Fernando. No, no. Es decir, lo que hacíamos era instalar la biblioteca en el edificio existente y ese nuevo edificio tenía una doble función. Por un lado, ser almacén, el espacio colchón para que pudiera crecer la colección y también funcionar como entrada al recinto del Pazo, a la gran propiedad del Pazo, donde Ceida tenía, tiene la pretensión de desarrollar pues un... pues casi como una biblioteca vegetal, ¿no? Una serie de especies, arboretto... Están empezando a trabajar ahora en un proyecto de paisajismo para... Efectivamente. Para esto. Y entonces, bueno, usted también como pensado como una pieza, como una linterna de jardín. Como una pieza de futuro, ¿no?, para que eso pudiera funcionar. Bueno, esas son las infografías que utilizamos para contar lo que pretendíamos. Sí. Bueno, hablamos un poco en sería, ¿no?, pero bueno, aún hay expectativas de que en algún momento se pueda plantear una ampliación, ¿no? El tema es que, bueno, pues como os podéis imaginar, cuando llega el momento de hacer la obra, pues el presupuesto con el que se cuenta es para la rehabilitación y nada más, ¿no? Con lo cual... Sí, también tenemos que deciros que el dinero para esta rehabilitación, que bueno, estaba ajustadito, pero llegaba, no para esta ampliación, pero sí para rehabilitar la pieza, la pone la Fundación Inditex, la ha puesto la Fundación Inditex con un acuerdo también con las entidades, universidad, ayuntamiento, etcétera. Muy bien. Bueno, esto es cómo quedaría la cosa, ¿no?, esa pieza que se iluminaría, etcétera. Bueno, sí, casi la principal preocupación que había aquí era cómo convertir un lugar tan húmedo, tan frío, tan sombrío, en un lugar agradable para el trabajo, para la gente que trabajaba allí, están previstos, bueno, la gente que está trabajando allí, tres puestos de trabajo, más los investigadores o lectores, porque esto es una biblioteca pública y de acceso libre, está ahí con un horario amplio de mañana y tarde, cierra a mediodía, pero cualquier ciudadano puede utilizarla como una biblioteca pública normal y corriente y también investigadores, digamos, con una presencia más específica. Por lo tanto, había que crear, primero, había que meter toda la biblioteca del CEIDA. Si no teníamos la extensión, las posibilidades de crecimiento eran muy limitadas y tienen las posibilidades muy limitadas, pero bueno, hay todavía un margen de maniobra para unos cuantos añitos. El tema es que cuando hicieron el traslado, como ya, bueno, pues ya eran conscientes de que las posibilidades de almacenamiento iban a ser considerablemente menores, por lo menos en un primer momento, hicieron una selección, y el tema es que al final incluso en el primer traslado dejaron estanterías vacías, o sea, que esa selección probablemente evidenció que había cosas que no eran necesarias y que no era necesario trasladar, con lo cual, bueno, una estrategia, me adelanto un poco, pero hablando de esto, que era imprescindible y fundamental, el tema del almacenamiento de documentos y libros en la propuesta, es que en el pazo, bueno, han acordado con ellos algún espacio de almacenamiento ahora, ¿no? Por el pazo, bueno, la verdad es que hay espacios que no están en uso, ¿no? Está un poco desaprovechado en ese sentido y el CEIDA, ahora, el centro de documentación Casares Quiroga, pues está situado, ¿no? específicamente en las caballerizas, pero utilizan espacios del pazo, para almacenar, tienen documentación y stands preparados para llevar a colegios y ese tipo de elementos que tendrían cabida en una posible ampliación, pero no tanto aquí, ¿no? donde el espacio era muy justo. Bueno, por comunicar aquí en el tiempo que tenemos cuestiones que puedan interesar específicamente al carácter de esta jornada, ¿no? Los criterios que utilizamos para actuar aquí fue utilizar todo lo que teníamos, es decir, intentar no demoler, sustituir elementos ya existentes y sobre todo, bueno, crear las condiciones para que la función fuera razonablemente eficaz, ¿no? Los espacios de trabajo, de almacenamiento, etcétera, y también y fundamentalmente crear las condiciones térmicas, lumínicas, etcétera, es decir, las instalaciones de las que carecía el edificio. Digamos que nuestra reflexión fue valorar que esta siempre difícil cuestión de las instalaciones y la rehabilitación, ¿no? Habían basculado entre esta idea del movimiento moderno de la total ocultación, ¿no? Hay tubos que van no se sabe por dónde y en la pared aparece un sitio donde uno enchufa, abre, ilumina o en fin, ¿no? Una rejilla por donde sale hay de caliente pero no se sabe por dónde están las instalaciones, esta es una idea moderna, esta es una idea del movimiento moderno, a la consagración brutalista a finales de los 60, principios de los 70 de la exhibición un tanto porno, un tanto directa, cruda de las instalaciones como un valor estético, ¿no? Pompidou Pompidou y toda la teorización de Rainer Bannam, ¿no? La idea de una casa es casi como una maraña de instalaciones, etcétera. Bueno, a nosotros nos parecía que había entre la ocultación y la exhibición había otro camino que era la integración. Entonces, lo que hicimos y yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Luz, en que una de las cosas más interesantes de este proceso de proyecto y luego de obra fue tratar la estructura, la resolución espacial y los sistemas técnicos de una manera integrada. O sea, no como cosas separadas que tiene que tener un diálogo, sino como una misma cosa. Y ahora casi lo podemos, ahí abajo está un poco pequeñito, ¿no? Podéis ver, resolvimos, dejamos la estructura de cubierta, bueno, fue complicado porque, por supuesto, esto hacía 21 años y había un fibrocemento que había que sustituir, ya os podéis imaginar. En un principio cambiamos, tuvimos que rehacer prácticamente el proyecto porque en un principio pensábamos utilizar un solo radiante, aquí no nos parecía que hubiera necesidad ninguna de refrigerar, pero sí de calefactar y nos parecía que un solo radiante era una solución buena. Sí, yo aquí quería comentar un poco también por lo que se ha dicho, lo que ha salido en la mesa anterior, que bueno, han salido temas, creo, claves interesantísimos de nuestro papel como arquitectos, como arquitectas en la rehabilitación más allá de las soluciones puramente técnicas, digamos, de eficiencia energética y es que en un primer momento pues lo que planteábamos efectivamente, en realidad era empaquetar, era hacer una envolvente totalmente aislada, envolvíamos por dentro pues con distintas características de lo que utilizábamos para envolver, pero esa era la filosofía con la que empezamos. Bueno, en las instalaciones contamos con la inestimable colaboración de Inous en las estructuras de Herbella que está por aquí y eso también, que el trabajo en arquitectura en general, pero en rehabilitación en particular y hablando de patrimonio siempre tiene una componente multidisciplinar o transdisciplinar más bien en estos casos y el tema es que conforme íbamos trabajando en esto, en el proyecto, pues comienza a surgir la duda, por ejemplo, del suelo, porque el suelo existente, el suelo que había, un suelo de hormigón que fuimos viendo, en principio pensábamos que estaba muy maltratado, pero después de hormigón y piedra efectivamente y después, bueno, tú lo sabes bien que lo hiciste tú y después nos empezamos a plantear que si podríamos realmente conservar ese suelo, entendiendo también que preservar todo lo que se pueda es una de las premisas de la sostenibilidad y lo que hicimos fue bueno, pues también a través del diseño pero en este caso también a través de los cálculos comprobar si reforzando el aislamiento en otros elementos como en la cubierta en realidad estábamos compensando el poder no levantar ese suelo y por tanto bueno, pues aislarlo ahí, con lo cual esto fue una de las primeras ideas que nos hizo replantearnos el sistema que íbamos a utilizar pero que fue definitivo cuando también empezamos a reflexionar sobre el uso cómo se utilizan estos espacios y que quizás pues una una climatización más constante como puede ser la del suelo radiante pues a lo mejor no era lo más oportuno y al final bueno, pues los sistemas que se utilizan responden a estos criterios al uso pero también a los valores de reutilización de lo existente claro, una biblioteca que se cierra dos horas a mediodía que a las 8 de la tarde se cierra hasta las 9 de la mañana del día siguiente que los fines de semana no hay nadie allí nos parecía que la inercia térmica de un suelo radiante era un gasto excesivo y también porque necesitábamos un ambiente seco para para conservar los documentos de la biblioteca y por eso optamos por otra por otra solución conservamos escrupulosamente el envolvente del edificio salvo con un pequeño cortaviento que nos parecía indispensable también desde un punto de vista energético y como veis la escalera de acceso a la planta superior las estanterías y la estructura del del la nueva doble altura que planteábamos es todo uno simplemente cambiando el ancho de las chapas de acero que necesitábamos para sostener solo libros o para sostener los espacios que había arriba y en el zócalo colocamos todas las conducciones de todo tipo pero sobre todo las que provenían de una unidad de generación de energía por aerotermia que colocamos lógicamente en el exterior si esto pasa la siguiente por favor ahí también la idea de utilizar para los problemas que íbamos teniendo las soluciones más sencillas posibles y también soluciones que tienen que ver con el diseño siempre parece que identificamos la palabra diseño con cosas muy novedosas muy llamativas y a veces no tiene que ser así tienen que ser cosas muy elementales por ejemplo por la geometría de la planta y la cubierta que era una cubierta simple a dos aguas pero que obligaba a la colocación de las tejas en una determinada posición no nos parecía que el edificio que nunca había tenido canalones y bajantes pues colocarle este tipo de cosas que funcionaban mal nos inventamos ese el agua caía en unos determinados tramos de las fachadas y nos inventamos ese pequeño voladizo y esa chapa de acero que está galvanizada y lacada ligeramente girada para que el agua no gotee para que no manchara la fachada etcétera y cruzando los dedos porque claro esto lo dibujas lo piensas haces una maquetita de papel cruzas los dedos y ves que pasa y esto está funcionando desde febrero bueno mucho no ha llovido desde desde febrero de este año pero la fachada está hemos ido por allí algún día de lluvia de verdad para ver que pasaba y la verdad es que funciona estupendamente es muy pronto para que haya manchas en fachada pero bueno se nota cuando llueve aunque luego sé que y funciona muy bien bueno los elementos que nos parecían que tenían que jugar un cierto papel siempre discreto como esta escalera que está colgada de la estructura superior está soldada al brochal ahí la veis y cuelga también nuestra preocupación era que no vibrase hicimos unas pruebas en obra y ha quedado también muy bien no vibra y otra cuestión fue también la bueno perdón un momento aquí tenéis uno de esos paneles es decir por aquí circula aquí están todas las conducciones todas las instalaciones y es registable un registrable es una ruptilla es absolutamente registrable ahí toma aire y aquí están los elementos que es un cacharro bastante potente hay cuatro en todo el espacio que tiene un flujo de aire caliente controlado con un termostato una cosa muy sencilla pero muy eficaz compensamos sobrecompensamos la falta de aislamiento del suelo con un mayor aislamiento en la cubierta 25 al final que hablábamos antes de espesores estábamos oyendo antes a Panero con estas cosas del cambio de los espesores a lo largo del tiempo y la luz también es una cosa que nos preocupa mucho y claro los programas que hay puedes calcular los luxes no sé qué pero otra cosa es la sensación lumínica que tienes ahí hay luces bajas en los lugares de trabajo pero digamos que la iluminación general fue colocar un sistema LED en el perfil de canto que sostiene todo en esa estructura mixta cero madera que sostiene todo el espacio y la verdad es que del resultado también estamos contentos y lo que es más importante los usuarios el personal del CEIDA están encantados eso nos dicen por lo menos estamos ¿verdad? vemos las últimas fotos bueno los muebles los hemos hecho todos también menos las las sillas podríamos yo creo que contaros alguna cuestión más sobre esto pero luego si hay oportunidad si hay preguntas y eso pues y dejamos ya tiempo y espacio a los compañeros que nos siguen muy bien muchas gracias